¡Vamos! Por besarte niña yo seré capaz de darle todo sin pensar Mi vida y más solo por besarte Y un beso tuyo amor me llevará al cielo y muero de ansiedad No tardes más, niña me atrapaste Ven dame un mordisco Besos que no puedo olvidar Sé que sientes lo mismo Bésame, vida mía Vuelve a repetirlo Vuelve a repetirlo Que el amor florecerá Si no sé recibirlo Enséñame Tu alza ¡Vamos! ¡Es que es cumbia! ¡Mi cuerpo! Por besarte niña yo seré capaz de darle todo sin pensar Mi vida y más solo por besarte Y un beso tuyo amor me llevará al cielo y muero de ansiedad No tardes más Niña me atrapaste Ven dame un mordisco Ven dame un mordisco Besos que No puedo olvidar Guau fernando Así que se sientas Si no es renuncia Si tiene un arcángulo Veo hundera Si no sé decidirlo, enseñaré tu alza Begin Sexta, Giovanni